El tiempo atrás Sabes, cuando planeábamos viajar y después Vos me mirabas, compartías mi locura Yo aseguraba que el amor todo lo cura Y un mal día lo arruiné, sabes Sin querer nos lastimé, mi bien Fui un tonto sin necesidad Nada es lo mismo si no estás Todo se pierde, fuiste lo único real Sé que vos fuiste lo único real Fuiste, eso serás lo único real Sé que vos fuiste lo único real Lo único real, fuiste vos real El viento del sur nos cobijó Y guardo Algo de todo aquello Nos quedó Vos me cuidabas, me lamías las heridas La guerra acabó Pero el dolor es de olvidar Y un mal día patiné Ya ves Ya ves Sin querer nos traicioné Mi bien Fui un tonto sin necesidad Nada es lo mismo Nada es lo mismo si te vas Nada es lo mismo si te vas Todo se pierde, fuiste lo único real Sé que vos fuiste lo único real Fuiste, eso serás lo único real Sé que vos fuiste 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 lo único real Fuiste, eso serás lo único real Sé que vos fuiste 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 lo único real al cruz de voz real.